Gracias, tantos mensajes que venimos recibiendo, Millie, Cris, 890, Susy, todos los que se vienen sumando a través de nuestro WhatsApp. Bueno, vamos a mandar un saludo muy especial a una amiga muy especial. Porque hoy está cumpliendo 15 años Florencia Gondolesi. 15 primaveras. 15 primaveras. Florencia no vive en Tandil, Florencia vive en Hudson. En Hudson o Hudson, algunos le dicen así. Está ahí entre La Plata y Buenos Aires. Ahí nomás, cerquita. Ahí vive Florencia, pero sus abuelos son de Tandil. Y a ver, si habían preparado una fiesta era la de 15 años. Claro, obviamente. Se va a postergar. Se va a postergar, Florencia. Vos no te preocupes que solo se va a postergar. Pero tus abuelos de Tandil que te quieren, vos sabés como te quieren, tanto Marta como Carlos te mandan un beso muy, muy grande. Desde Tandil te mandan un beso muy grande. Ya van a festejar ese cumpleaños que vos estuviste esperando con tanta ansiedad. Y el saludo también de Ignacio, de Manuel, de tus hermanos. Y por supuesto de Gabriel y Carolina, mamá y papá. Así que Marta y Carlos desde Tandil y toda tu familia. Y nosotros también nos sumamos un beso muy grande. Muy feliz cumpleaños para Florencia Gondolesi. Muy bien, muchas felicidades. 9 de la mañana.